¡Viene por aquí Obando! ¡Va el zurdo! ¡Oh, el centro portado! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Soldano, Soltano! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cooooool! ¡Soldano, señores! ¡Esto vale, vale, vale! ¡La tiene Salvio, 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 Salvio! ¡Salvio, Soltano, 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 Soltano! ¡Cántalo, Soltano, Soltano, Soltano! ¡Aquí va Cardona, el centro! ¡Gooooool! Busca Carlos, deja TV, Villa, pasa Capaldo, Villa! ¡El arquero! ¡Gol! Ya, desvío, atención, le quedó esa pelota a Lisandro López, pelea Lisandro López, el centro, el cabezazo, izquierdo!